Dos personas fallecieron en Japón después de recibir dosis del lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna. Japón había suspendido la aplicación de la vacuna debido a preocupaciones sobre un riesgo de contaminación que resultó en partículas de metal dentro de las dosis. Por ahora no se ha establecido un vínculo causal entre la vacuna y las muertes, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Japón, pero 1.63 millones de vacunas de Moderna fueron suspendidas el pasado 26 de agosto y por ahora se investiga las compañías farmacéuticas y laboratorios de producción involucrados. Esto fue una idea de negocios.